Hola, soy la doctora Monserrat Peña de Nutrinal Estética y hoy vamos a hablar un poquito de la depilación láser. Este es un método basado en la fototermólisis selectiva que va a destruir el película del vello eliminándolo sin dañar la piel. Es importante que sepan que existen diferentes métodos y tipos de láser y que de el que se esté utilizando va a depender la eficacia y la rapidez con la que podamos remover ese vello. Dentro de los beneficios que tenemos de la depilación láser es que va a eliminar el vello casi definitivamente. Este va a mejorar la elasticidad y la textura de la piel donde se está aplicando ya que activa las células de colágeno y elastina. Va a aclarar manchas que se encuentran presentes en la zona debido a la depilación y obviamente va a ayudar a mejorar la foliculitis que son esos vellitos encarnados. Los mitos de la depilación láser. El primero es que la depilación láser es dolorosa. Bueno, se siente una molestia ya que en la zona que se está trabajando se produce un calor que es parte del láser y esto lo va a sentir el paciente pero es algo momentáneo. El segundo mito es que el vello se remueve en un 100%, esto no es cierto, solamente podemos remover el 90% del vello, pero en las zonas donde todavía está el crecimiento vamos a tener un vello más debilitado y obviamente que va a tomar más tiempo para crecer. La depilación láser es permanente, esto tampoco es cierto porque va a depender de la zona donde estemos trabajando y generalmente se necesitan sesiones de mantenimiento anual o cada tres años dependiendo del crecimiento del vello nuevamente.